¡Ah! 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 ¿Se estás diciendo que ha hecho cosas horribles? ¿Quién está diciendo eso? No le has hecho daño nunca a nadie como para estar en ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación y que... ¿Qué equivocación? Lo cometió él cuando se puso a quemar lo que no había, ¿no? Prometeme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Te lo juro. Yo lo que estoy es harto. Si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho. No estás ni como hombre, ni como padre, ni como María, ni como Nath. Estoy yo sola. Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, niño. Hasta para no haberte quitado la vida, ha sido valiente. Fue idea tuya que me metiera ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!